Para nosotros es un gusto saludarles y agradecer la invitación que nos ha hecho el Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género para poder presentar nuestras experiencias. Me gustaría preguntar a las compañeras que son quienes han desarrollado esta experiencia, ¿cuáles son los aprendizajes más significativos que han tenido de este proceso de reconstrucción del tejido social? Los aprendizajes más significativos han sido la resignificación de la persona, recuperar la historia y darle una nueva tonalidad. De alguna manera transformar desde el ser y del corazón esa parte humana que a veces se deja de lado por darle importancia a la superficialidad. Para mí lo más importante es que he aprendido que a través del diálogo podemos llegar a acuerdos sin transgredirnos, sin violentarnos. Y también para mí ha sido una experiencia muy gratificante por ser mujer dentro del municipio de Transítaro. Creo que se me ha permitido de buena manera exponer mis puntos de vista y considero que en muchos casos se me ha tomado en cuenta. Ese es el principal aprendizaje que he tenido. Tal vez si nos pudieran compartir cuáles, digamos, cuáles fueron las acciones que este proyecto de reconstrucción del tejido social hizo tanto en la comunidad de Cherán como en la comunidad de Transítaro en Michoacán. Lo principal que hizo es permitir que a través del diálogo, de la comunicación y del compartir las experiencias de las diversas historias de las personas se puede construir una empatía, de confianza y de comunicación de tal manera que podamos vernos sin juicios y sin lastimarnos a través de aquello que se nos ha compartido. Para mí creo que la convivencia, el conocer a más personas del municipio que creo que sin este proyecto no se hubiera conseguido. También es importante reconocer que el ayuntamiento que estuvo del 2015 al 2018 permitió que las personas dijeran cuáles eran sus necesidades, se enfocaron en un proyecto para elegir una obra prioritaria y se puede decir que en el transcurso de los tres años se hizo una obra en cada localidad del municipio. Maestra Rebeca, maestra Elsa, les agradecemos su palabra y quisiera preguntarles cómo ha sido vivir la experiencia de reconstrucción del tejido social en Tancítaro y en Cherán desde su ser mujer. Desde mi ser mujer ha sido una transformación personal porque me ha ayudado a comunicarme, hablarme, hablar de mi vida sin temor a nada. También ha sido una reconstrucción personal porque reconstrucción del tejido social es algo integral que toma a la persona, toma a las familias, toma a la comunidad y a cada miembro de la comunidad. Así que como mujer me siento realmente orgullosa porque a través de este proyecto me he levantado y he dado valor a mi persona. Todavía un valor más profundo desde mi ser mujer porque creo que desde el amor, desde la ternura se pueden hacer cosas muy diferentes, pacíficas, sin violencia y es una esperanza más para transformar la vida nuestra y la de los que están a nuestro alrededor. Para mí también, como dice Rebe, ha sido muy gratificante. Creo que ha sido un espacio en el que no únicamente yo, sino que más mujeres del municipio de Tancítaro hemos tenido voz y hemos participado activamente. Creo que hemos aportado con nuevas ideas. Los hombres han aprendido a escuchar y creo que eso también es de lo más importante para el municipio. Pues estas experiencias y la recuperación de trabajo en la reconstrucción del tejido social en Cheán y en Tancítaro pueden encontrarlas, ver cómo se desarrollaron, cuáles fueron los aprendizajes y también cuáles fueron los errores que cometimos a lo largo de este trabajo y de los cuales hemos aprendido en la labor de reconstrucción del tejido social en este libro, este libro que se llama Un Camino para la Paz, Experiencias y Desafíos en la Reconstrucción del Tejido Social, donde además de recuperar la experiencia de las compañeras y de los grupos y organizaciones que colaboraron en este proceso, también hacemos una síntesis de los aprendizajes y rediseñamos la propuesta original que actualmente ya nos ha llevado a pensar una pedagogía para la reconstrucción del tejido social. Les invitamos a que lo lean, a que se acerquen a esta documentación y pues también que desde las propias experiencias de las organizaciones, comunidades, pueblos, desde las propias personas que desarrollan otros procesos en otros lugares de reconstrucción del tejido social y de reconstrucción de paz, les invitamos a que nos sumemos, que dialoguemos, que aprendamos mutuamente de esta labor que va contra corriente pero que es tan necesaria e importante en nuestro país y no es para nuestra gente esta herida por la violencia que hemos sufrido. Les agradecemos. No sé si pudiera hacer un último comentario. Para mí creo que también es considerar a la comunidad de Cherán una comunidad hermana porque somos hijos del mismo proyecto Reconstrucción del Tejido Social. Entonces qué bueno que estamos aquí y que nos dan la oportunidad de expresarlo. Pues sí, también agradecerle por todo ese apoyo y sobre todo por seguir esa esperanza y ese sueño de que se puede hacer una vida diferente desde la paz.